... Bueno, pues como veis, se está procediendo al derribo de las viviendas de Barandiarán 24 y 26 con el objetivo de regenerar socialmente este espacio y así como obtener una regeneración urbanística que facilite así también la convivencia de una zona tranquila como es esta zona. No siempre ha sido así, todos sabemos los conflictos que han existido con estas viviendas fruto de la ocupación ilegal que el Ayuntamiento en una y otra ocasión denunció. Nos ofrecimos al conjunto de los vecinos para intentar mediar en esta solución y había dos posibilidades. Una era la de reformar integralmente estas viviendas y proceder a cumplir con todas las normativas y la otra era derribar y edificar. Era una opción que correspondía a los legítimos propietarios de estas viviendas, optaron por la opción de derribar y edificar y bueno, pues en estos momentos estamos viendo cómo se da cumplimiento a ese derribo y posteriormente se edificarán un total de 36 viviendas que como decía, mejorarán la calidad de vida del entorno, de los vecinos del entorno y bueno, pues del conjunto del paisaje urbanístico del centro. Estas viviendas también contarán con sus correspondientes plazas de estacionamiento, con sus parcelas de garaje y bueno, pues en un año y pico o así veremos cómo es una realidad.